Desarrollamos la segunda sesión de la Mesa de Pobreza Extrema, Víctimas y Enneas y Población de Objetos de Atención de la Agencia de la Reincorporación. Hoy tuvimos una jornada donde cada sector expresó las actividades desarrolladas en este cuatrimestre en opciones frente a la comunidad objeto. Se presentaron las acciones desarrolladas en víctimas, las acciones desarrolladas en enneas y las acciones desarrolladas para la población objeto de reincorporación. Nosotros también tuvimos una excelente explicación por parte de la Secretaría de Pobreza de Atención en cuanto a lo que tiene que ver el avance del marco de pobreza extrema. Nosotros nos estamos preparando para el Consejo de Política Social para su segunda sesión y la idea es que sigamos haciéndole seguimiento a cada una de esas metas que tienen que ver con los sectores antes mencionados para darle fe y cumplimiento a cabal frente a las exigencias de cada población. Cari Lorena Pérez Angarita, coordinadora de la Oficina de Gestión de Paz, Derechos Humanos y Víctimas de la Gobernación del Atlántico. Bueno, la Gobernación del Atlántico tiene un compromiso con la población étnica, con los indígenas y con los afros. Queremos llegar hasta esas comunidades, ver dónde están esos asentamientos y lograr apoyarlos para mitigar la pobreza extrema. A través de las diferentes secretarías, la Gobernación del Atlántico está articulando para poder llevar las ofertas institucionales hasta esas comunidades. En estos momentos hemos salido de una mesa de trabajo de pobreza extrema donde articulamos varias oficinas de la Gobernación e instituciones con el fin de mitigar el flagelo en el departamento. Cierto, claro. Entonces, es muy valioso porque a cada una de las acciones, una cooperación entre dos entidades que podríamos nosotros avanzar. Es que normalmente la comunidad étnica, y recuerden que nosotros somos una entidad que se llama Gobernación del Atlántico, que también es indígena, que está en el plan de aguas, y es una solitud del pueblo indígena. Cuatro o cinco plazas en territorio de los grupos étnicos. ...creen que no estamos interviniendo. Entonces, me amparo también en la... ...vamos superando la pobreza, tienes que cambiar de un piso, el baño, la presencia de los grupos étnicos. Y aquí sí quiero resaltar la pariente y que esos programas estén llegando, vamos a hacer. De hecho, la gran mayoría de población, me meto con el tema y me...